Es muy tarde y no puedo hacer mucho ruido Así que bueno Este vídeo va porque básicamente Mucha gente ha echado de menos el canal No creo que lo hayáis hecho sinceramente Por las cosas como son Pero bueno Subí un vídeo hace un tiempo De un piloto en arena Creo que ese era el título Y bueno, pues ese vídeo No he visto muy bien cuántas visitas tiene La verdad es que no me he fijado Pero bueno, dejando de lado eso Voy a decir una cosa muy importante Y es que voy a volver con el canal Me hago cuenta de que he hecho un esfuerzo para nada Y que esto ha sido un sueño Desde que empecé Pues para mí era un sueño Llegar a muchos suscriptores Y yo estoy contento con la cifra que tengo ahora mismo Porque teniendo en cuenta que no subo vídeos diarios Y que aparte dejé el canal temporalmente Por el The Rich Clan Y bueno, The Rich Clan lo voy a dejar ya Es más, el clan lo he dejado en sí Como podéis ver mi escudo no es el mismo De The Rich Clan Y bueno Básicamente he dejado The Rich Clan He creado otro clan que se llama Blue Victory Pero no os preocupéis porque no vamos a tener redes sociales En ese canal Así que bueno No vamos a subir vídeos sobre el clan Ni nada Así que bueno Puedes estar completamente seguros Y bueno Puedes estar completamente tranquilos Porque ahora mismo me voy a dedicar Únicamente y exclusivamente A este canal O sea, no me voy a dedicar a otros canales Dicho esto Solo quería aclarar eso Que iba a volver con el canal Los horarios van a ser los mismos de siempre Vídeos Solo No voy a hacer vídeos diarios, ¿vale? Solo fines de semana Y Bueno, en vacaciones Obviamente de Navidad y todo eso También subiré Porque como comprenderéis Yo tengo vida social Y además Tengo otras cosas que se llaman Estudios, deberes y exámenes Ah, y por cierto Tengo un examen el día 23 O sea, teniendo un examen En nada La semana que viene Ni de broma Puedo subir vídeos diarios Y Vamos Que eso Que tengáis en cuenta Que durante el curso Va a ser como siempre No voy a subir vídeos diarios Cuando sí subiremos más vídeos Van a ser Vacaciones de Navidad Vacaciones de Semana Santa Puede ser No estoy muy seguro Pero puede ser Y luego De verano Obviamente, ¿no? Bueno, claro O sea Voy a estar las vacaciones de verano Sin hacer vídeo Ni nada Ni jugando Ni nada Hombre, eso es lógico Que eso Pero bueno Me aclaró Solo quería aclarar eso Chicos Espero que os haya gustado La explicación Porque el vídeo Tampoco No me he hecho nada No me he hecho nada Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado La explicación No el vídeo La explicación Y bueno Solo Quería aclarar eso Hasta No me he hecho nada No me he hecho nada Gracias.